Más de mil personas de la Comuna 4 de Valledupar dieron su respaldo a Libardo Cruz Casado en su candidatura a la Cámara de Representantes por el Departamento del Cesar. Más de mil personas de la Comuna 4 de Valledupar dieron su respaldo a Libardo Cruz Casado en su candidatura a la Cámara de Representantes por el Departamento del Cesar. Este es el resultado de un trabajo con mucho esfuerzo, porque vemos en Libardo ese amigo que nos puede ayudar a salir adelante, que nos impulsará el Departamento a un mejor bienestar social, dijo Elkin Huitrago Martínez, es candidato al consejo y líder de esa zona de la capital del Cesar. La masiva reunión se realizó en el barrio Fundadores, uno de los más populares de la ciudad, con conductores, mototaxistas, madres cabeza de hogar, obreros y trabajadores independientes, quienes ven en Libardo Cruz una cara para la renovación en la Cámara. Esto convierte al candidato por el Partido Conservador en el número 104 en el tarjetón en uno de los más queridos en la zona norte del Cesar, donde suma apoyos de las urbanizaciones Lorenzo Morales y Nando Marín, El Páramo, San Martín, Los Mayales, José Antonio Galán, San Joaquín, Obrero, Primero de Mayo, La Nevada, Dangón y muchos más. Cruz Casado llegará esta semana a Valledupar para continuar con su agenda de trabajo y reunirse con los nuevos líderes, empresarios a quienes les lleva el mensaje de que trabajará por los más necesitados para gestionar proyectos, para garantizar el sustento del campo, mejorar vías de acceso y estar muy cerca a quienes no tienen un doliente en el gobierno nacional. Libardo es líder en el sur del Cesar. Durante su visita por el sur del Cesar, Libardo Cruz tuvo el respaldo de emprendedores como el nuevo MAF, empresarios como la familia de Belio Manosalba, el grupo DLP y D, la Sociedad Regional de Cirugía Ocular, Gendis Pacheco, el exalcalde de Aguachica, Israel Obregón, Alfredo Vega, Patricia Rojas, el excandidato a la alcaldía de Aguachica y concejal Manuel Rangel, así como otras personalidades, entre ellas Wilfer Reyes y Maña, Osvaldo Sarmiento, Roberto Lince, Raúl Torrado, Giovanni Ortega, Henry Moreno, Jorge Iguaran y Norbey Pérez Gil.